Hola a todos, ¿cómo están? Se me acaba de ocurrir una brillante idea y como podrán ver, estoy en un lugar totalmente arriba de la ciudad y encima de todo está totalmente de noche, ¿sí? Aparte de, tenemos una gran ventaja y es que el cielo está despejado, ¿sí? Que eso no es de todos los días, ¿sí? Tenemos, creo yo que tenemos luna, no estoy seguro, todavía no la he visto pero la idea de subir aquí a grabarme es para hacer un pequeño tutorial sobre fotografía nocturna, ¿sí? La idea es, tengo dos opciones a la hora de tomar foto nocturna, ¿sí? La primera es, puedo hacer larga exposición, que se vea el movimiento, que se vea todo el rollo o corta exposición, entre comillas, que me puede servir para captar estrellas, ¿sí? Traigo, obviamente, como les había dicho, el trípode, traigo mi cámara y traigo un lente angular, ¿sí? La idea de un lente angular, obviamente, captar mucho espacio. En este caso estoy utilizando un 14 milímetros, pero una de las herramientas más importantes para esto, un control remoto, ¿sí? Este control me va a servir para activar mi cámara de lejos, sin necesidad de tocarla, sin nada, para poder hacer mis exposiciones. Ahora, primero hablemos de una larga exposición. Entonces, para una larga exposición, voy a buscar el ISO más bajo que pueda, ¿sí? En este caso voy a utilizar ISO 50, ¿sí? Entonces, aquí voy, ISO 50, ¿sí? Segundo, la apertura, puedo buscar dos opciones. Uno, una apertura muy cerrada o por lo menos cerca al punto dulce, ¿sí? Y utilizarla para, obviamente, el punto dulce nunca, en un lente nunca el punto dulce es la apertura más baja. Siempre es un poquito más arriba, ¿sí? Y después, obviamente, el tiempo. Entonces, vamos a empezar a buscar mi exposición. Y mi exposición dice que va a ser de más de un minuto, ¿sí? Por eso es que me aparecen esta palabrita que dice bulb, ¿sí? No sé si eso se va a ver, pero les prometo que dice bulb. Cuando llegué a 30 segundos, mi exposímetro todavía dice menos 1.3, ¿sí? Eso quiere decir que mi foto va a ser más o menos de un minuto, un minuto 30 más o menos, para tomarse en una sola foto, ¿sí? Entonces, ahí es donde viene mi super control, ¿sí? Entonces, me voy a pasar a mi modo bulbo, ¿sí? Ya mi cámara ya enfoqué, ¿sí? Y ahora, le voy a decir a mi cámara que dispare, ¿sí? De que, en efecto, un minuto y medio hizo una larga exposición y eso nos da un montón de movimiento, ¿sí? Si tuviéramos un poquito más de carros en las calles, podríamos ver más líneas, pero hay un pequeño problema que es algo que a mí me molesta, ¿sí? Y puedo ver en la foto que hay espacios en donde está totalmente quemado, ¿sí? Y eso es principalmente por el tiempo tan largo, ¿sí? Eran espacios que necesitaban otro tiempo de exposición y, por ende, salen quemados. Entonces, lo que voy a hacer es voy a tomar una foto de 30 segundos para luego unir ambas fotos. Tomé una de un minuto y medio, ahora estoy tomando una de 30 y con eso me voy a ganar básicamente un poquito de esos detalles que se me quemaron principalmente en la parte de la calle. Ok, ahora hablemos de una exposición corta con la idea de captar estrellas. Y aquí cambia un poquito el papel, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí no queremos básicamente usar un ISO muy bajo. Aquí lo que queremos es que sea más sensible a la luz para que capte ver estrellas que incluso nosotros tal vez no podemos ver, ¿sí? Ahora, en este caso, no estoy en el lugar ideal para hacer esto, pues estoy dentro de la ciudad, ¿sí? Necesito buscar un lugar que no tenga mucha contaminación lumínica. Contaminación lumínica es, ven todo ese como arco de luz que se mira, ok, eso es la contaminación lumínica. O sea, eso se genera de los postes, de toda la alumbrada de las vallas, todo eso va contribuyendo a la contaminación lumínica, ¿sí? Y por eso es que me tengo que ir a un lugar lejos de toda esa contaminación, ¿sí? Ahora, hablemos de settings. Primero que nada, a mí algo que sí me gusta mucho hacer es trabajar con un balance de blancos que sea incandescente, ¿sí? O tungsteno, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso me va a dar un cielo azul intenso, ¿sí? Y eso me gusta. Entonces, mi ISO aquí está bastante alto, ¿sí? Mi ISO aquí está en ISO 3200 y creo que todavía me voy a subir un poquito más a 6400, ¿sí? ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque lo que busco es que mi sensor esté muy sensible a la luz y que pueda ver las estrellas y que el movimiento de las estrellas no se vea. Voy a hacer dos ejemplos. Entonces, ¿qué pasaría si lo hago con un ISO bajo? ¿Cómo se verían las estrellas? Y si lo hago con un ISO alto, ¿cómo se verían las estrellas? ¿Sí? Ok, entonces podemos ver el ejemplo, ¿sí? Podemos ver que en el poco tiempo ISO alto, ¿sí? Podemos ver que la estrella está, pues, estática, ¿sí? O no vemos o no podemos percibir el movimiento. Podemos ver en la otra foto, en la larga exposición, que el movimiento de la estrella es muy notorio, ¿sí? Si tengo muchas estrellas, obviamente lo que voy a tener son muchas líneas en el cielo, ¿sí? Entonces, tratemos de evitar eso. Tratemos de generar las imágenes como nosotros queremos y de esa manera vamos a llegar más lejos, ¿ok? Nos vemos en el próximo... No sé cómo le voy a poner a este segmento porque no estoy en vivo, pero ahí pensamos el nombre. Bye. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.